Sí, bueno, este miércoles tenemos los dos foros, se tocan, el foro de danza y el foro de artistas visuales, de artes visuales. Por un lado, bueno, invitarlos a la presentación del foro de danza, que realmente es muy hermoso lo que han preparado en esta propuesta para el Museo Ambato, que se va a las 20. Y el mismo 9, miércoles 9, a las 18, inauguran dos muestras, que se dan en simultáneo, ¿no? Una muestra de tres artistas y otra muestra de seis artistas más, que plantean esta necesidad de ser visible, el arte como un trabajo, la necesidad de las condiciones para que eso suceda de la mayor manera. Así que bueno, vamos a estar conviviendo ahí con diferentes propuestas el miércoles en el Ambato. En este verano, sin duda alguna, una de las buenas noticias ha sido la apertura del Ambato, el trabajo de la mano con el municipio, lograr esto también, y la proyección que hay, ¿no? Porque sé que hay muchos proyectos, hay mucho borrador hacia adelante. Sí, estamos trabajando con la Asociación de Amigos de generar una instancia de cogestión que nos permita darle impulso al museo y generarlo, darle visibilidad, darle participación y presencia de la comunidad como de quienes nos visitan. Asimismo han recibido ellos, por ejemplo, la visita de 30 ceramistas que vinieron a hacer un curso acá en la Sierra Chica y se llegaron hasta el museo porque sabían de la existencia y querían conocer el material con el que el museo cuenta. Así que bueno, siempre pensando en el potencial que el museo genera, en cuánto se puede todavía trabajar y abriéndolo también a la comunidad a través de los foros, a través de encuentros que próximamente nos vamos a comunicar para contarles, encuentros de pintura y algunas otras actividades. Así que bueno, dándole, tratando de darle empuje y fuerza. Ana, voy a invitar para este miércoles entonces. Este miércoles a las 18 inauguran dos muestras del Foro de Artes Visuales y a las 20 el Foro de Danzas presenta su propuesta que va de la mano con la muestra de la semilla del Museo Ambato.